Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Mi nombre es Rosa, para los que no me conocen, y yo soy súper Ana, eslovaca favorita. Y en el video de hoy les voy a contar un poco por qué en Europa Central y Oriental a la gente le gusta mucho la cultura latinoamericana, la cultura española. Bueno, para ellos todo es como que una misma cosa. Obviamente nosotros los de habla hispana pues sabemos que no, pero bueno, la gente lo suele como que combinar porque obviamente en su mente es como que, ah, habla encasellado, pues todo lo mismo. Pero bueno, sí, entonces es un tema que me causa mucha curiosidad porque siendo una latina que ha vivido en Eslovaquia, y bueno, ya saben, soy mitota eslovaca, bueno, ya saben todo el rollo, pero siendo una latina que ha vivido por esos lares y conociendo más latinos que han vivido también en aquellos países, pues me pareció un tema bastante interesante el entender los motivos por los que a la gente pues le llama mucho la atención nuestra cultura. Entonces quise hacer un video sobre esto para que, bueno, todos los latinoamericanos nos enteremos de por qué es esto. Así que sin más preámbulo, empecemos. El primer motivo que he pensado por qué a la gente de Europa Central le gusta mucho la cultura latina es por el boom que hubo con las telenovelas. En los años, creo que 90, se empezaron a mostrarse telenovelas. Había telenovelas como La Tormenta, creo que Pasión de Gavilanes. Bueno, diferentes de estas telenovelas, saben, larguísimas, que duran horas y horas y tienen muchísimos episodios. A la gente le empezó a interesar pues la cultura, ¿no? O sea, en países como Colombia, en las telenovelas o México y, bueno, se empiezan a interesar, ¿qué idioma hablan? ¿Cómo son sus costumbres? Y hasta el día de hoy, pues las telenovelas latinoamericanas suelen ser algo muy visto. Y claro, hoy en día pues hay series, también series españolas, como la famosísima Casa de Papel y otras series así de Netflix que la gente puede acceder con mucha facilidad. Y pues creo que esto es un gran motivo por el que la cultura latinoamericana se acercó a la gente de Europa Central. El segundo motivo que veo que es muy fuerte es la música. Hay muchísima gente a la que le gusta la música latinoamericana. Creo que el reggaetón sería una de las músicas más comunes. Después música pop, como conocen a Enrique Iglesias. Hay muchos tipos de música. Hay muchísima, muchísima, muchísima gente a la que le encanta aprender bailes latinoamericanos. Por ejemplo, aprender a bailar salsa, aprender a bailar bachata, aprender a bailar cumbia. Yo soy una vergüenza para los latinoamericanos porque personalmente no sé bailar nada. A pesar de haber estudiado muchísimos años, haber tomado muchas clases de baile, pero igual no, no tengo talento. Sorry, amigos, si los decepciono. Pero bueno, así es. Y la gente siempre asume, ¿no? Que, ah, eres latina, sabes bailar. Y yo como que, no, probablemente tú bailas mejor que yo. Pero bueno, la música y el baile diría que es una segunda razón por la que la cultura latinoamericana ha despertado un gran interés en la gente de Europa Central. El tercer motivo que me gustaría mencionar es la posibilidad de viajar. Antes del año 1989, como sabemos por la historia, la gente de muchos países de Europa Central y Oriental no podía viajar con facilidad, digamos, ya que estaban, pues, bajo el bloque socialista. Por ejemplo, Eslovaquia, que antes era Checoslovaquia, no era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero era considerado un país satélite. Entonces, bueno, era mucho más difícil realizar viajes y por ende la gente no podía irse de vacaciones a España, de vacaciones a Argentina, a Chile, a Perú, a República Dominicana. Y bueno, el hecho de ya tener la posibilidad de viajar, pues, es algo que ha facilitado muchísimo el conocer la cultura latinoamericana. El cuarto tema que me gustaría comentar es el tema de la comida. Si bien yo diría que la comida latinoamericana y española recién está adentrándose al mercado de Europa Central y del Este, creo que ya está siendo parte de la cultura de la gente, porque, bueno, a muchas personas les gusta comer cosas como tortillas. Si bien sé que no son como las tortillas reales de México o, bueno, están aprendiendo a probar diferentes sabores. Por ejemplo, hay restaurantes peruanos. En Eslovaquia uno puede ir a un restaurante peruano y comer muy fácilmente. Y hay como ferias de comida con estos food trucks con diferentes comidas. Y eso creo que es algo que ayuda muchísimo a la gente a aprender sobre la cultura de países latinoamericanos, la cultura española. Bueno, se organizan días como de teatro, de en castellano, cosas así. Y esto me lleva al siguiente punto. Creo que va al quinto. El siguiente punto que me gustaría mencionar es la posibilidad de aprender el idioma castellano. En Europa Central, en general, es como un gran hobby eso de aprender idiomas. La gente obviamente suele aprender inglés en la escuela y luego tienes que aprender otra lengua, que puede ser alemán, francés, castellano, ruso. Y a mucha gente le gusta aprender el idioma castellano porque es un idioma como que suena muy bonito y piensan que es muy útil porque, claro, puedes hablar con muchísima gente. Mientras que, por ejemplo, el alemán, si bien es un idioma muy útil para el trabajo, o bueno, si te quieres ir a vivir a Alemania, pues lo habla menos gente de todas maneras que la cantidad de gente que habla el idioma castellano. Obviamente. El ruso, bueno, mucha gente aprende ruso porque es un idioma similar al castellano, al castellano, al eslovaco, al checo, al polaco. Y también es importante para los negocios, pero yo he visto que muchísima gente siente como que oh, el idioma castellano es muy bello y bueno, regresamos a lo de la música, en las telenovelas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto de aprender el idioma castellano me lleva al sexto punto, que es la presencia de lo que le dicen secciones bilingües en Europa Central. Y bueno, por ejemplo, en Eslovaquia nada más hay siete secciones bilingües, son siete clases en diferentes escuelas donde los chicos pueden ir a estudiar durante cinco años una educación completamente bilingüe. Todo es gratis, porque bueno, las escuelas son en su mayoría públicas. Y simplemente tú tienes que pasar un examen para demostrar que tu nivel de aprendizaje de idiomas pues es suficiente como para poder estudiar dos idiomas. No tienes que saber castellano antes de entrar, solamente tienes que demostrar que tienes como una predisposición a aprender idiomas. Y bueno, este es el tipo de escuela que yo hice cuando regresé de Perú a mis 13 años y estudié a la par todos los cursos de, todos los cursos, materias, como les digan, de ciencias. En castellano y en eslovaco. Y bueno, esto lo lleva el gobierno de España y siempre mandan a profesores de España. Cada sección bilingüe tiene, creo, cuatro profesores. Tal vez algunas más grandes tengan más, no lo sé. Pero en la mía había cuatro. Y bueno, es una muy buena forma de que la gente pueda aprender un castellano a un nivel excelente. Y claro, después pueden seguir en la universidad, pueden hacerlo en España o en Latinoamérica o pueden estudiar español para ser profesores. Castellano, sorry. O pueden estudiar castellano para ser profesores. Bueno, lo que ellos deseen. Yo estudié Economía y Negocios Internacionales, pero tú puedes estudiar lo que desees porque es una escuela general. Y creo que esto es algo que ayuda a hacer como la cultura española y latinoamericana, un poco más cercana a la gente de Europa Central. Otra cosita que quisiera mencionar es que durante los años 80, 90 y hasta el día de hoy siguen viniendo estudiantes de Latinoamérica con diferentes programas como de becas o bueno, vienen con su cuenta también a hacer estudios universitarios en Europa Central y Oriental. Y eso es algo que creo que ayuda muchísimo a la gente de Europa Central a conocer a personas de otra cultura muy distinta. Obviamente que los alumnos que vienen, claro, me imagino que absorben mucho de la cultura de Europa Central también. Pero creo que esto es un tema muy interesante porque hace que mucha gente conozca como en carne propia a alguien que es de una cultura tan distinta, literal, sin moverse de casa, digamos. Entonces creo que este es un motivo más que hace que la gente de Europa Central, creo que he dicho Europa Central como 500 mil veces, pero bueno, ¿me entienden? Que hace que la gente de Europa Central conozca a alguien de una cultura tan distinta y bueno, pueden enamorarse de personas de Latinoamérica o de España y después nacen niños como yo. Y bueno, amigos, siento que hablé súper rápido en este video, no sé qué medio. No he tomado café hoy ni siquiera. Por cierto, he tomado café como por primera vez y mi vida he empezado a tomar café esta semana. Debe ser como que los residuos de la cafeína. He aprendido a hacer un café dalgona, que es este café coreano que es todo batido. Le voy a dejar una imagen por acá. Y está delicioso. Bueno, les puedo hacer tal vez un tutorial de cómo hacerlo. Bueno, amigos, eso fue todo para el video de hoy. Espero les haya interesado. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Y les mando muchos besos y abrazos. No se olviden de seguirme en Instagram. Se los estaré dejando acá. Y no se olviden de suscribirse. Obviamente, si les ha gustado este video, déjenme comentarios si sabían de estas cosas que ocurren en Europa Central y Oriental. Y bueno, cuídense. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Besos! Ha hecho como un... Ha creado como un... Este... ¡Besos! 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 ¡Besos!